¡Casio, Django! Faltan 17 minutos para la 1 de la tarde y en exactamente, exactamente 20 segundos van a faltar 16 minutos para la 1 de la tarde. Lo cual nos coloca en una posición diferente, ¿no? En vista a nuestro horizonte, que es siempre salir del laburo. El gran horizonte que tenemos, la zanahoria nuestra, es salir de la institución en la que trabajes, aún así trabajando de lo que te gusta, como nos ha tocado a nosotros, ¿sí o no? Ay, qué bien que hablás, boludo. Qué placer estar compartiendo esto con vos. No, no, sí, pero es repugnante. ¡Hola, Max! Hola, queridos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, Max. Ese es Maxitronic. Muy bien. Hola, Maxitron. ¿Le podemos empezar a decir Maximum Resolution? O algo así como Max HQ, High Quality. ¿Por qué sale tan Max? Una de las preguntas que me hicieron en mi cuenta de Instagram fue por qué Max sale en mejor calidad que nosotros mismos. HQ Max. Y yo puse que era el misterio más grande que tiene el programa. A mí me tiene un Tricaster, él. Sí. Max, ¿te puedo volver a preguntar cómo se llaman las luces LED que tenés atrás y cómo funcionan? Te lo pregunté ya dos veces, tres, no me parece demasiado. Se llaman Nanoleaf. Pará, que de una puta vez lo voy a buscar. Nanoleaf. Comprás los paquetes de diferentes formas, vienen cuadradas, triangulares, vienen hexagonales, y vas armándolo con la forma que quieras. Esto lo armé yo a esa... Nanoleaf, ¿no? Como hoja. Nanoleaf. ¡Qué lindo! Y se comunican entre ellas. Y se conecta directamente a tu Wi-Fi, y podés programar animaciones, colores, podés hacer que reaccionen a música, sonido. Yo podría ser ahora que reaccionen a lo que hablamos, pero queda medio raro porque sigue un poquito de silencio de mi lado. Se apagan las luces. Te voy a contar las cosas que aparecen en NML acá en Argentina. Labial líquido, LIF. Planta artificial, jardín vertical, ramo colgante. Deprimente. Láminas comestibles de oro. Eso queremos. ¿Quién va a comer oro? A ver, para ver. ¿Quién no va a comer oro? Zapatillas Salomón Speed Cross. Regatones, no reguetones, regatones por 16. Silla, Bertoia, Remy. Sí, yo busqué acá... 100 semillas de amaranto red. Yo puse Nanoleaf, nada más. Cubo mágico, Mappleleaf. Ojo. ¿Sabés que puedo hacer cubos mágicos con los dos cerrados? Incomprobable. No, no es incomprobable. Es traer un cubo mágico. Voy a traer un cubo mágico y lo voy a desarmar. Y lo vamos a hacer. Bueno. Lavatorio con columna azul, fuerza aérea. No es, ¿no? No, no, no. Eso no es. No tenemos Nanoleaf acá en venta, bro. No tenemos Nanoleaf. No tenemos Nanoleaf en venta acá. Lo tengo que traer de afuera. Qué lástima. Debe haber. Hay que ponerlo. No, porque me encantan, boludo. ¿Nos mostrás cómo lo cambié de color? Sí, por supuesto. Tengo una app acá en el teléfono. Sí. Que, mirá, es muy sencilla. Tiene colores y todo. I like it. I like it a lot. I like it a lot. Uf. Es otro mood, ¿eh? Es otro mood. A mí me gusta mucho este, pero es raro, porque es una combinación de colores extraña. Muy buena. Me da hambre. Salmón con turquesa, me da hambre. Es verdad. Me dio hambre. Sí. Yo quería helado de pronto. ¿Viste? Oh, yo quería estar comiendo en la playa. Comiendo un langostino en la playa. Uy, parque de diversiones. Guau, cuántos moods. Uy, me encantan el Nanoleaf. Me compras, Lu. Ya lo encontré. Solamente tenías que buscar luces LED Nanoleaf. Me compras. Paneles de luz. No te voy a comprar nada ni hacer nada. Uy, compráselo, Lu. No, no, no. Es que me dé mi plata a él a mí. Pero ya viene Navidad. Hagamos una cosa. Si vos no me compras el Nanoleaf, yo hablo con una bruja amiga y te hago un gualicho. Ah, sí. Lo me chupas tres huevos. Bueno, Max, perdón, te estamos quitando tiempo que es valiosísimo. Somos tres idiotas. No hay ningún problema porque lo que tenemos para ver hoy lo vamos a seguir la semana que viene. Me parece que tenía para que charlemos un rato largo. Vieron que a veces yo les vengo con cosas medio filosóficas de tecnología, pero para debatir. Bueno, charlemos tranquilos. O sea, tomémonos todos todo el tiempo del mundo como si tuviéramos 40 minutos y cortamos en el momento que sea y continuamos. Sí, no nos apuremos. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Hoy traje lo que se llama hipótesis de simulación. No sé si aún no se escucharon hablar de esto o el argumento de simulación. A ver. No. Básicamente lo que plantea es que quizá la realidad, lo que nosotros conocemos como realidad, no es más que una simulación de, por ejemplo, una computadora. Que puede ser una civilización más avanzada que nosotros, que no necesariamente estamos hablando de extraterrestres, pueden ser incluso humanos que ya llegaron a hacer eso. Sí, la famosa flashear que estamos en The Truman Show. Estamos, claro, que estamos en un videojuego, una simulación. Esto surge más que nada porque un filósofo sueco en 2003 planteó que una de tres posibilidades tiene que ser real y escuchen. A ver. La primera es que los humanos o cualquier civilización a nivel de los humanos no puede llegar nunca a crear algo tan avanzado como una simulación de la realidad, una simulación fiel de la realidad. Que no puede llegar, puede ser porque se autodestruyen, por catástrofes naturales o porque nunca puede avanzar tecnológicamente a un nivel tan alto, ¿no? Sí. La segunda sería que esta civilización, la que sea, puede llegar, pero elige no hacerlo. Por ejemplo, por una cuestión moral. Por decir, podríamos nosotros simular una realidad, pero si lo hacemos vamos a estar metiendo a seres que están siendo simulados, que no van a saber que están siendo simulados, a vivir una existencia que incluye sufrimiento, catástrofes, todo, ¿no? Bueno, pero ahí hay algo, hay un paralelismo que tiene que haber entre estar en una simulación y estar en una simulación sin saberlo, porque son dos cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. No lo sabrías. Estamos hablando de simulaciones sin que lo sepa la persona directamente. La civilización. La primera es, una de estas tres opciones tiene que, es un filósofo, ¿no? Sí, 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 sí. Una de estas tres tiene que ser real. La primera es, se podría llegar a hacer, perdón, no se podría llegar a hacer por el asunto que sea, se podría, pero se decide no hacerlo. Y la tercera sería que una civilización como nosotros es capaz de llegar a realizar una simulación de la realidad. Entonces, desde ahí plantea, bueno, si aceptamos como más válida, más probable la tercera, porque es raro que de repente una civilización no pueda llegar a un nivel de tecnología tan alto, a menos que sea una catástrofe mundial, sería muy raro que pudiendo hacerlo decían no hacerlo, porque, por ejemplo, nosotros nunca, nada nos frenó de de repente desarrollar una tecnología si la podíamos hacer. Después se aplicaron bien o mal, bomba atómica, ese tipo de cosas. Si lo podemos hacer, lo hacemos en general. Después nos preguntamos si debíamos hacerlo o no. Entonces la tercera dice, si aceptamos que existe esta posibilidad, entonces tenemos que pensar que quizás ya pasó. Quizás ya hay una sociedad que llegó a la posibilidad de hacer simulaciones de la realidad y si es así, quizás estamos en una de esas. Claro. Sí, sí, sí. Una especie de razonamiento así lógico, pero... Sí, como bueno, son estas tres las posibilidades. Elige tu propia aventura o piensa lo que tú quieras. Y esto se volvió masivo cuando nuestro querido Elon Musk, en un par de conferencias, le preguntaron, che, ¿vos qué posición tenés con esto de la realidad, la simulación? Y él dijo, sería extremadamente improbable que no estemos en una simulación. Así de lo que dijo. La posibilidad de que esta realidad sea la realidad base está en una en billones. Y eso obviamente hizo que ahora haya artículos escritos por todos lados. O sea, el chabón básicamente dijo que... Pero sabemos que Elon es entre fumón, chamullero y genio. O sea, es la mezcla de los tres. Es un gran vendehumo. Es un gran vendehumo, entonces también le gusta tirar esas para que todo el mundo lo mire, digamos. Le encanta llamar la atención. Pero es un tipo también muy inteligente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es un tipo muy inteligente. Por eso, tiene la combineta, chamullero y genio, que además es muy común, ¿sabías? Sí, sí, sí. Los genios también chamullan mucho. Pero no sé, ¿a qué se refiere a que las probabilidades sean altas? Imagínense que nosotros, arrancando de cero, nosotros de repente logramos generar una inteligencia artificial, una simulación de la realidad completa. Entonces hacemos una simulación, hacemos un universo simulado con seres viviendo adentro. Así, de cero. Esos seres eventualmente van evolucionando y en algún momento ellos, tecnológicamente, también llegan al nivel en el que pueden generar una simulación. Sí. Y la hacen. Es una mamushka de simulaciones. Esa simulación es una mamushka. Es el final de Men in Black 1. También. Claro, son niveles y niveles y niveles y niveles y niveles y niveles a un nivel, justamente, tan grande que la cantidad de simulaciones termina siendo muchísimo más que la realidad base, que es una. Entonces, en base a eso, él dice, bueno, pará. Ahora, habiendo tantas simulaciones, si consideramos esto como posible, las probabilidades de que estemos en la base es mucho más baja. Claro. Pero pará. Sí, pero pará. Pero todo es hipotético porque no conocemos ninguna simulación todavía. No, pero pará. Y además, una cosa más. Si vos me decís que el día de mañana encontramos una comunidad alienígena que tecnológicamente está más avanzada y hacen simulaciones, ahí sí me la creo, que digo, uy, boludo, somos una de las tantas simulaciones, seguro. Pero si todavía ni siquiera lo vimos, estamos solamente imaginando. No, pará. Y una cosa más, que es que vos no hace falta que descubras todas las capas de la cebolla de simulaciones para decir estamos en la simulación 120.000. Vos ya con descubrir un huequito, o sea, ya con tener la experiencia de Truman chocando el barco contra la pared, si encontráramos una, ya eso te podría hacer fantasear, pero nosotros no tenemos todavía, digamos, noticias de una. Sabés que estoy flasheando, antes que nos cuentes, estoy flasheando también la similitud que hay con ciertas ramas del espiritismo, los que hablan de la reencarnación o de que somos un alma que encarna en un cuerpo, y que este es un viaje más de tantos viajes que tenemos, y es bastante parecido a la teoría de las simulaciones. Es bastante parecido. O sea, nosotros somos un alma que entró en este cuerpo, le tocó a esta familia, tiene que pagar, bueno, está el tema del karma y de pagar cosas que quedaron de vidas anteriores, ese tipo de teorías, pero es bastante parecida, como que yo no soy yo, ¿entendés? Sino que yo soy algo más que trascendió en toda la cadena del tiempo, y que estoy encarnando ahora en este homero, ahora en este momento, pero que yo muero y vuelvo a nacer en otro lugar porque soy un alma. Ahora, esto no solo es un tema filosófico, sino que tiene una parte de teoría conspirativa, y si ponemos un segundito el sombrerito de aluminio, podemos pensar que todas esas cosas que acaba de nombrar Homero, todas las cuestiones espirituales, las cuestiones paranormales, todas esas cosas que no podemos explicar, quizás son parte de una simulación. Errores de simulación. Errores, o no son errores. Porque imaginemos que nosotros, de nuevo, imaginemos que nosotros podemos hacer una inteligencia artificial, una de las cosas que, por lo menos yo haría, si lo pudiera hacer, sería plantearle situaciones raras para ver cómo reacciona. Total. Para ver cómo analiza. Total. Bueno, en Matrix lo que estaba diciendo Homer es que, en la segunda me parece que es que explican, no solo el déjà vu, sino que en un momento habla con el oráculo Neo, y ella le dice que, ¿qué es eso? Que los fantasmas, los vampiros, todo eso en realidad son programas que no aceptan ser borrados, y que se quedan en la realidad haciendo como fallando un poco, y que nosotros le damos ese nombre. Claro, es increíble, porque bueno, lo que te dicen los espiritistas es que son almas del bajo astral, que no reencarnan porque hicieron cosas malas, o porque quedaron muy atadas a su cuerpo humano, pero la teoría es medio la misma, es ponerle otras palabras a lo mismo. Como otra óptica, una óptica es más espiritual y una es como tipo bits y cositas. Claro, pero medio que es como la misma historia, re loco. Por eso, yo supongo que cuanto más lo pensás, peor, más te mindfaquea. De hecho, Neil deGrasse Tyson tiene un TikTok y qué sé yo, y lo sigo, y una de las cosas que le preguntan, le dice, ¿vos crees que estamos en una simulación? Y él dice, por muchos años pensé que sí, pero ahora creo que no, porque es lo mismo que decís vos, Max, creo que no tenemos la tecnología. Pero se está agarrando de una puntita así, y es un tipo que estudia el universo, que no es ningún espiritista ni nada, y le parece muy factible que seamos. Estar en una simulación. Totalmente, y se está agarrando así y dice, yo quiero creer que no, dice, por esto, esto y esto, pero en realidad, la verdad que pienso y pensé por muchos años que era la más probable. Es que yo lo que les quería plantar, aparte de toda esta explicación que hice, que es un poquito pesada, era, empecemos a charlar de eso, de qué significa si de repente, y qué sienten ustedes, particularmente, si de repente descubren que son parte de una simulación. Ah, me encantaría. ¿Qué pasa? Empezaría a intentar... ¿Salir? Hackearla. ¿Qué haces? Hacer cosas así más impulsivas. Ah, súper, súper impulsivo y rebelde estuvo, me empujó la silla, Max, vos viste eso, Max, nos quedamos sin tiempo ya ahora mismo porque no le queremos robar tanto a Cortina de Humo, y está buenísimo el tema. Te prometo que la semana que viene la hacemos bien, bien larga. De lleno, vamos de lleno. De lleno, de lleno vamos, dale, porque quedamos remanismos. Es más, es más, es más. Ay, la concha de la lora. No, no, está en esta, está en la de la rebeldía de la simulación. Hoy lo echan de la casa, te digo, hoy quedo flayado con esta. Es una teoría, Luque. Él sería el de Matrix que va a los agentes y le dice, vos mandame de nuevo que no me quiero acordar de nada. Alto Cypher. Cypher, exactamente. Exacto. Alto Cypher. Es más. ¿Qué? ¿Sólo eso? Es más, ¿qué? Ay, Dios. Quiero ver qué pasa. Bueno, Max, disculpa por esto. Claro, no pasa nada. Creo que la arruinaste la vida, Lucas, fuerte ya. ¿Qué pasó, Siago? Ay, no, está insoportable. Gracias, Max. Muchas gracias. Síganlo. Arroba soy Max B. Y a ver qué pasó. ¿Qué pasó?